Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por supuesto la comunidad artística se ha volcado en condolencias para la familia y los amigos de Jenny Rivera. Aquí una muestra del cariño y respeto hacia la diva de la banda. La trágica muerte de Jenny Rivera marcó a la comunidad artística nacional e internacional. Los famosos en el mundo han lamentado el repentino deceso de la diva de la banda en entrevistas y redes sociales. Esto es triste, un poco en shock, mucha paz para su familia. Mi querida Jenny, para siempre en mi corazón, hasta siempre te quiero. No existen muchas palabras para estos momentos, pero saben que mi corazón y mi cariño y todo el respeto del mundo para la familia de Jenny y toda la familia de Arturo Rivera, la verdad. Un golpe muy difícil de asimilar, ojalá que Dios le mande pronta resignación a todos ellos. La lamentable noticia se difundió con fuerza a través de las redes sociales, por el público, seguidores y personalidades del medio artístico. En Twitter, cantantes y actores escribieron No hay palabras que consuelen cuando alguien nos abandona. Jenny, una grande. Dios le dé fortaleza a toda su familia. Nuestro más sentido pésame a la familia y los fans de Jenny Rivera y los que la acompañaron en su último viaje. Descanse en paz. Es algo muy triste y hemos perdido a una gran persona, no solamente profesionalmente en el ambiente musical, pero como persona. Es algo muy triste y mi condolencia es a todo su familia. Alejandro Fernández, Kay del Castillo, Beto Cuevas y Pitbull se sumaron a la lista de condolencias. Descanse en paz Jenny Rivera, Arturo Rivera y sus acompañantes en este terrible accidente. Mucha fuerza. Mi corazón está con todas las familias de las víctimas de este terrible accidente. Los extrañaremos profundamente a todos. Qué triste, no tengo palabras. Amigos míos, los voy a extrañar. Que Dios los bendiga. Siento un gran respeto por Jenny Rivera por ser una gran cantante, pero más por haber sido un ejemplo real para todos nosotros. Dios la bendiga. Fernando del Solar comentó. Bueno, por ahí me ven como Roble, pero no necesariamente soy así todo el tiempo. Fue una noticia tristísima para el mundo del espectáculo y del entretenimiento. Eso, bueno, no tengo ni para qué decirlo. Lo único que nos enseña este tipo de cosas y sucesos es a no creernos inmortales, a valorar la vida y a vivir cada día como si fuese el último. Descanse en paz, Jenny Rivera. Para no lo cuentes, Juan Martín Aguilar, Cadena 3. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!